En el segundo vídeo del minicurso de español medieval vamos a ver los rasgos ortográficos más importantes, más destacados y sobre todo más diferenciadores del español medieval respecto al español moderno. Como vemos en este título, esto de orto está entre paréntesis porque estrictamente no podemos hablar de ortografía en la época medieval. Pero bueno, creo que más o menos entendemos a lo que nos referimos. Y si no, te invito a leer mi reflexión en delcastellano.com barra medieval. Lo que vamos a tener son cuatro principales diferencias. Primero, las sibilantes, de las que ya estuvimos hablando en el vídeo anterior. Luego, las bilabiales, también estuvimos hablando en el vídeo anterior. De hecho, es muy esperable, es muy predecible que si tenemos diferencias de pronunciación tengamos diferencias de ortografía. También tenemos diferencias en algunas consonantes palatales y, por último, en algunas consonantes iniciales. Bien, aquí tenemos este cuadro con las seis famosas consonantes sibilantes. Tenemos el sonido TS de, por ejemplo, parecer, garzi, lanza, corazón, azúcar e incluso, por ejemplo, dolz. Pues bien, este sonido, que es como el del italiano pizza, se representaba con dos letras. Y, por supuesto, esta ortografía es una ortografía teórica más o menos idealizada. Luego, en la Edad Media, podíamos encontrar cualquier cosa. Pero, como digo, esto es lo más teórico idealizado. Entonces, como digo, este fonema TS, podríamos encontrarlo como una C ante E y ante I. Entonces, TS, TSI. Y también podríamos encontrarlo como C cedilla en cualquier contexto. Propiamente, debería ser para TS, TSO, TSU, pero también se usaba para TS, TSI. Luego tenemos el sonido Z, que solo aparecía representado con la letra Z, que, por supuesto, no se leía Z, sino Z. Entonces, por ejemplo, TSI, TSANIA, RATZON, FATZER. Y luego, como digo aquí, esta Z también podía aparecer al final de la palabra, pero en este contexto lo más probable es que sonara como TS. Entonces, no sería tanto DIEZ como DIEZ. Luego tenemos la S, que aparece con una sola letra S al inicio o al final de la palabra. Por ejemplo, en SER y MES. Y aparece como una doble S, que no es S, sino simplemente S. Y esta doble S aparece solo en medio de la palabra. Por ejemplo, OSO. Ojo, no OSO, sino OSO. Luego tenemos Z, que como solo podía aparecer en medio de la palabra, no podía aparecer al principio ni al final, entonces no tenemos más casuística, solo podía aparecer como una sola S. Entonces, vemos que es justo el contexto en el que no aparecía una sola S cuando habíamos dicho SER y MES. Entonces, lo que tenemos es CASA y OSO. Y por cierto, si os preguntáis cuál es la diferencia entre OSO con dos S y OSO con una sola S, es que el primero es el oso, el animal, y el segundo es del verbo OSAR. Luego tenemos la SH, como en inglés SHOW, que se escribía con una X. Y aquí vemos que no hay ningún contexto ni nada, siempre como X, realmente muy, muy fácil. Entonces, por ejemplo, Javier, DICE o CARCASH. Y por último, tenemos J, que en principio se escribía con una G ante E y ante I, por ejemplo, en GENTE y SAGITARIO, y en principio, ante las demás consonantes A o U, pero en la realidad también ante E, I, por tanto, en cualquier contexto, aparecía como I o como J. Realmente, mucho más frecuente como I que como J. Entonces, teníamos PAYA, VIEJO, JUNTA. Eso en cuanto a las SEBILANTES. Ahora vamos a las bilabiales. Cada letra, como hemos dicho ya, representa un fonema. Entonces, el fonema B, oclusivo, es representado por la letra B, por ejemplo, ARRIBAR, y el fonema V, fricativo, es representado por U o por V. Mucho más frecuentemente por U que por V. Entonces, por ejemplo, teníamos CABALLO. Luego vamos a otras palatales. En época ALFONSÍ, es decir, la época de ALFONSO X, la EÑE se representaba de forma bastante estable como NN, es decir, con dos Ns. Entonces, por ejemplo, encontrábamos ESPAÑA escrito con dos Ns. Y ojo, estas dos Ns no es ESPANA, sino ESPAÑA. Y, por supuesto, habíamos dicho en el vídeo anterior que prácticamente no había yeísmo, por tanto, las grafías diferentes Y y EÑE representaban fonemas diferentes. Esto es un simple recordatorio. Y, por último, vamos a ver algunas consonantes iniciales que, de forma bastante inestable, podían usarse para hacer más explícita la pronunciación, para aclarar la pronunciación. Todo lo que vamos a ver, como digo, era bastante inestable y por eso no ha triunfado y no se hace así en español moderno. Entonces, por ejemplo, al principio de palabra, podíamos encontrar una doble F que indicaría de forma explícita que se pronunciaba la F, no una aspiración. Como habíamos visto en el vídeo anterior, por ejemplo, se escribía FARINA, pero se pronunciaba JARINA. Entonces, si yo realmente estaba pronunciando, por ejemplo, FAMA, ¿cómo sé que se pronuncia FAMA y no JAMA? Pues, para aclarar que se pronuncia la F en inicial de palabra, escribo dos Fs. Aún así, esto, como ya he dicho, no era muy estable y al final podíamos encontrar un poco de cualquier cosa para representar cualquier sonido. Así que de esto tampoco nos podemos fiar mucho. También podemos encontrar una doble S que indicaría de forma explícita que pronunciamos S, no S. Esto realmente no era necesario porque habíamos dicho que la S solo podía aparecer en medio de la palabra. Entonces, realmente no hacía falta, pero se hacía. Y luego tenemos una doble R al principio de palabra que indicaría de forma explícita que se pronunciaba R y no R. Y otra vez, esto tampoco era necesario porque en español siempre una R al principio de palabra es fuerte, nunca es R, pero otra vez se hacía. Y como muestra, aquí tenemos este fragmento de Alfonso X y vemos que en muy poquitas palabras nos salen ejemplos de las tres cosas. Dice, buena fama sobre todos los otros reyes que hubo en España. Gracias. 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 Gracias.